Más fútbol del central del Barça. Javier Mascherano ha pactado con la Fiscalía de Delitos Económicos y la Abogacía del Estado una pena de un año de cárcel y 815.000 euros de multa por defraudar un millón y medio de euros a Hacienda. El argentino reconoció haber defraudado al fisco esa cantidad durante 2011 y 2012. El acuerdo está pendiente de ser ratificado en un juicio.